Solo, solo no estoy, mi Jesús está conmigo en todo lugar. Solo, solo no estoy, mi amor. Solo, solo no estoy, mi Jesús está conmigo en todo lugar. Solo, solo no estoy, mi Jesús está conmigo en todo lugar. Él es mi amigo fiel. Jesucristo es mi amigo, Él conmigo está. ¿Y quién puede amarme así? Solo, solo no estoy, mi Jesús, mi salvador. ¿Y quién puede amarme así? Solo, solo no estoy, mi Jesús, mi salvador. Música Solo, solo no estoy. Te siento en mi alma y en mi corazón. Solo, solo no estoy. Te siento en mi alma y en mi corazón. Él es mi amigo fiel. Donde yo me encuentre, donde yo me encuentre, a mi lado está. ¿Y quién puede amarme así? ¿Y quién puede amarme así? Solo, solo no estoy, mi Jesús, mi salvador. ¿Y quién puede amarme así? ¿Quién puede amarme así? ¿Quién puede amarme así? Solo mi Jesús, mi salvador